Vamos a comenzar el programa hablando de un tema tremendamente preocupante. ¿Qué pasó? La verdad es que todo el mundo en redes sociales y en los medios de comunicación están hablando hoy de algo que nosotros en enero tocamos. La burundanga ha vuelto a hacerse presente en nuestro país. Hay una mujer que acusa de haber sido drogada con este elemento y hay nuevos antecedentes que queremos compartir con ustedes esta noche. ¿Qué fue lo que sucedió en el centro de Santiago en el que una mujer chilena fue atacada con burundanga por un colombiano? Atención. Estoy pasando por fuera del metro católica para cruzar la Alameda y me para un... y me dice que me venía siguiendo hace harto rato porque me encontraba muy bonita y me empieza a meter conversas, me dice que era colombiano, me estira la mano y yo se la doy. Le dije, oye, sorry, me tengo que ir, ando súper apurada. La cosa es que empiezo a caminar por las tardes y me da como un retorcijón para ir al baño, ¿cachai? Me sentí pésimo. Andada, como que me bajó la presión y me sentía como en la caja y como que empecé a sudar el agua. Fui a la clínica y tenía una droga en el cuerpo, que es un polvo que en Colombia la usan para asaltar a la gente. Esta mujer comparte este testimonio a raíz de lo acontecido ahí en el metro de la Universidad Católica. Me va a renombre y me dice que me venía siguiendo hace harto rato porque me encontraba muy bonita. Me estiré la mano y yo se la doy. Luego me sentí pésimo, me bajó la presión. Fui a la clínica y tenía una droga en el cuerpo. Afortunadamente se bajó la situación. Efectivamente, es una situación bastante extraña. Y en este caso es un truco por contacto, así por dermis, por piel. Efectivamente, nosotros, este testimonio que estamos compartiendo con ustedes solo nos relata un contacto de mano. Pero ella ha hablado en medios de comunicación y en este relato en el cual pusimos muchísima atención hay alguna especie de toqueteo de este hombre a esta mujer en la zona de la cara. Entonces, se presume que en este movimiento hubo inhalación de esta droga y que por eso... Y que ella tal vez se percatara. Exacto. Y dice que es bonita y dice... Exacto. Y por eso está la consistencia de que teniendo el químico en la mano a él no le afectó, digamos. Exacto. Y si por efecto de inhalación se lo agregó la cheque. Efectivamente. ¿Ella no llevó la mano a la cara? No, él le lleva la mano al rostro de ella. Es como que el químico es bonito, no se quede. Exacto. Él la toca y después le pasa la mano por la cara, por el mentón, por la nariz y en ese momento ahí entra en contacto con esta droga. Cosa que también le permitió salvar con vida. Salvarse, que no fuera saltada. Porque cuando tú inhalas esta droga de manera persistente, te puede pasar algo tremendamente peor. ¿Qué es la burundanga? Nosotros lo conversamos en enero. Juan Andrés Salfate nos presentó esta nueva droga que estaba en el mundo y que aún no llegaba a nuestro país. Ya ha llegado. Atención. Es de origen colombiano y se llama burundanga pero su nombre es científico. Es la escopolamina. Es una droga que ocasiona de forma inmediata delirios e inhibe la voluntad de las personas. E incluso podría llegar a causar la muerte. Fíjate que en Colombia, en Chile hay muy poco registro de esto, hay muy poco dato de esto. La policía está un poco confusa. Hoy hablamos con un experto que dice que parte de este elemento se encuentra dentro de la flora de Chile. Exactamente. O sea, no es que hay que mandar a importar una flor. Es natural. Es una flor. Es la flor que estamos viendo en la parte superior. Es un veleño blanco. ¿Y por qué se dice droga en vez de veneno? No, porque causa el efecto de una droga, digamos. Ah, se alucinó. Claro, de que en realidad tiene un manejo de intoxicación del cuerpo que, como el alcohol embriaga, en este caso, tiene ciertos... En el efecto rigor es una droga que utilizaban la medicina. De hecho, antiguamente se utilizaban los partos para poder anestesiar un poco a las mujeres y dejó de usarse. Pero no se utiliza de forma recreativa. No, no, claro. No es una droga así para pegarse una bolada o algo así. Es una droga del victimario, sí. Exactamente. En Colombia, el 70% de las personas que han sido atacados con burundanga resultan finalmente asaltados o robados. Y el 3% de las personas que son afectadas por esta droga terminan en violación. Es una droga tremendamente particular que tiene bastantes detalles que queremos ir compartiendo con ustedes a medida que pasen los minutos. Estamos conversando sobre la burundanga esta noche en Así Somos Ya, que es un tema bastante propio. Es un tema que nosotros pusimos en la mesa y que hoy todo el mundo está hablando de ello. ¿De la forma de distribución es algo que de repente, solapadamente y con otro nombre, la venden, se consigue, la gente la cultiva y la procede en su propia casa? Yo creo que hay un poco de eso. Porque la burundanga, la flor, el veleño blanco se da en nuestro país. Se extrae, hay un proceso químico en ese instante en el que se diceca y luego se transforma. Ahora, ¿cómo se aplica a las personas que son atacadas? Ahí también hay un hecho importante. Ojo que el año 2013, la burundanga ya se había detectado en nuestro país. Sí, con nombre de pedido. Hay un caso muy importante, muy claro de esta situación. Ojo con lo siguiente. Esto fue el 13 de marzo del año 2013. Daniela Gormás es una delincuente que había sido condenada por robos y con homicidios de un joven en el año 2002, utilizando la droga conocida como la burundanga. ¿Qué fue lo que sucedió? Esta mujer, Daniela Gormás, cumplió una condena de 15 años. Se dio a la fuga, se escapó de la cárcel y en ese momento va al sector de Bellavista y ahí junto con otra persona, coludida con otra persona, intentan atacar a un hombre. Le ponen burundanga en el trago, este hombre lo toma, se alcanza a dar cuenta que hay algo extraño y comienza a tratar de escapar. En ese momento, estas dos personas, Daniela Gormás y su secuaz y su cómplice, salen tras esta persona y en el río Mapocho lo empujan y esta persona muere ahogada en el río. Sí, ese fue probablemente el primero o el más destacado de los casos de burundanga en nuestro país que no es muy común pero que ya está de vuelta. Sí, sí, pero murió ahogada en el río, no hubo forma de asomlarlo. No, pero ella, la que se escapó de la cárcel, ¿la volvieron a meter a la cárcel? No lo sé, no lo sé. Yo creo que es un tema súper delicado porque en este caso es la burundanga, pero la gente tiene que tener mucho cuidado en la casa con quien recibe. A mí me pasó en Las Vegas que una chica en el baño me dijo que eres un chicle y yo recibí el chicle y sí tuvo un efecto, menos mal, yo estaba con un grupo de gente y no pasó nada. Pero sí hay que tener mucho cuidado con todo lo que a uno le ofrecen, sobre todo gente que uno no conoce. Sí, es verdad. Y más que te toquen, te... Para responder bien la pregunta de la Stefi, en esa imagen sale a Daniela Gormás detenida por la PDI, yo no tengo claro si es una imagen antigua de ella o del hecho mismo que hemos relatado que culmina en el río Mapocho con la muerte de este joven. Ahora, ¿qué es lo que os sucede en nuestro organismo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los efectos de la burundanga? Atención. La escopolamina, pequeñas dosis, es un medicamento. Está en las farmacias. Está en las farmacias. Lo que ocurre es que a más dosis el cerebro queda semianestesiado. Valga la palabra que no es muy técnica, pero para que la gente que está en casa lo entienda. Es decir, tú no te caes al suelo ni te duermes. Quedas en estado de semiconciencia. Por eso antes, cuando hablabais de la conciencia de la persona bajo estos efectos, no es que esté consciente, porque no está en la alerta. Está viva, activa, pero repetitiva, como si estuviera hipnotizada. Pero, y entonces, claro, exactamente, como hipnotizada. Tú le preguntas algo a esa persona y ¿qué pasa? ¿Que es incapaz de mentir? Responde. Dame el número de la cuenta. Pumba, ahí va. Porque no tiene censuras. Por eso en su día se hallabló de la droga de la verdad, con la que supuestamente se inyectaba a los prisioneros de la guerra para que contaran, pues eso, las cosas del espionaje, la droga de la verdad. O sea, esto es parecido al pentadol sódico. Sí, exacto. Y se sale a la zona negra mundial para que la gente confesara. La famosa droga de la verdad. Ojo con lo que señala José Cabrera, que es médico psiquiatra forense. A mayor dosis el cerebro queda semi-anestesiado. Es decir, tú no te caes al suelo ni te duermes, quedas en estado de semi-consciencia. O sea, es fuera de un sueño prácticamente. Exactamente. No tienes control 100% sobre tu cuerpo ni tampoco sobre tus actos. Pueden llegar y hacer lo que quieran contigo. ¿De lo que pasó? Muy poco. Se supone que casi nada. Porque eso es como yo creo que lo más bueno para el ladrón, que no se acuerden de su cara. Exacto. De cómo llegaste ahí. Tengo entendido que cuando se da en los tragos de las personas, tiene que ver con que tienen que ser generalmente tragos dulces. Eligen a alguien que pidió, por ejemplo, una calpereño. Porque dicen que es tremendamente amargo. Entonces la gente al tiro nota que viene con algo raro. Pero si es muy dulce el trago que está tomando, como un tequila Sunrise, algo así, pasa relativamente peor. O sea, estás muy curado también, pero ahí no lo vas a sentir. Exacto. No lo vas a dar cuenta. De la mente puede sentir un gusto extraño, pero no lo vas a identificar si estás muy pasado y te lo vas a tomar igual. 100 miligramos en adultos causan convulsiones, depresión severa, arritmias cardíacas, colapsos vasculares y en el peor de los casos, la muerte. Ahora, ¿cuál es la forma en que las personas atacan a otras con burundanga? Pongan atención. A ver. Eventualmente una persona podría recibir una dosis en forma involuntaria. Por ejemplo, si el polvo fuera soplado sobre la nariz de la persona. Lo señala Patricio Navarro, subcomisario del Departamento de Sustancias Químicas, controlada de la PDI. Esto lo señaló esta mañana en Radio ADN. Pero Salpa, nosotros hoy día en Mañanero hablamos con un experto, con un bioquímico del Instituto de Salud Pública, y él decía que para que la burundanga entrara en acción, hiciera efecto, debía ser inhalada como quien jala cocaína. Sí. Entonces, yo tengo que tener mucho conocimiento al respecto. Y que no le cuadraba mucho porque esta niña, de alguna manera en el relato, recordaba mucho detalle de lo que le había pasado. Exacto. Siendo que la burundanga, una de las características es que, como lo acabamos de ver, se recuerda prácticamente nada. Pero, por ejemplo, hay drogas como en el vudú, que precisamente busca el estado catatónico de la víctima, donde los tipos van caminando y le soplan, obviamente, todo un polvo para que el tipo, con la sorpresa, lo inhale. Claro. Ahora, si te pasa eso, yo creo que uno tiene algunos segundos, en caso de reaccionar, y decir, oye, me encanta hacer esto, antes de que caigas, ¿no? Sí, sí. A ver, que sea un lugar cerrado, digamos, que no se viola. Yo creo que por eso buscan personas vulnerables. Estén solas, mujeres, que estén en el fondo carreteando, en contexto de carrete, porque... Que estén un poquito pasados, los buscan, los analizan, o sea, buscan la oscuridad, es un modo operando y bien especial. Mira, aquí la gran pregunta es, ¿qué tan fácil es conseguir la burundanga para ver en estricto rigor cuántas víctimas potenciales hay? Si esto es algo que crecen los jardines y que falta pasarlo en la juguera nomás, vamos a hacer la polvo y digamos, estamos sonados. Saber cuánto el efecto posterior, cuánto tiempo dura. Muy importante, dura muy poco. Es muy difícil de detectar, se va muy rápido, y a las dos horas ya no tienes muestra de la burundanga en la orina. Por lo mismo no se puede saber. Ahora, los efectos son distintos. Los efectos son los polongados. El gran problema es que cuando la persona que te coloca burundanga, ya sea por inhalación o por el copete, cualquier cosa, después va contigo y cualquiera que te ve pasa piola, porque tú le estás haciendo caso. Le dice, ya, camina conmigo y vamos a pelear la vida. Le pasó a una amiga que en el edificio donde vivía había un sueco que llega con dos amigas, dos mujeres en los lados. El tipo ya estaba en burundanga y cuando lo vio el conserje, dijo, bueno, este gallo la va a pasar bien. A la media hora le agarraron el auto, le desalojaron todo el departamento, que lo metieron en el auto, que se robaron, y finalmente se fue. Ahora, ¿por qué eligen la burundanga para atacar? Hay datos que son claves en esto. Y la Stefi también hace una pregunta súper importante. ¿Cuántos son los efectos que tiene esto? Pongan mucha atención con lo siguiente. Bueno, la evidencia farmacológica como detección en laboratorio de la sustancia, no, porque la peculiaridad y la gracia o virtud de estas sustancias es que es dificilísimo detectarla, porque la eliminación prácticamente, en concreto, de las copolaminas es muy corta. El efecto es rapidísimo porque se absorbe rapidísimamente por la vía inhalatoria, la neurona enseguida impacta con el alcaloide, se bloquea, pero claro, en 11 minutos, en 12, en media hora, en sangre desaparece. Entonces ya en orina a las 2 horas desaparece. Pero el efecto es un efecto cascada. Es decir, la droga se ha ido, pero el cerebro ya está tocado. Así como hace efecto súper rápido las personas, lo inhalan y muy rápidamente, ya están bajo los efectos de la burundanga, también desaparece rápidamente el organismo, por lo cual es muy difícil de detectar. La gran virtud de esta sustancia es que es dificilísimo detectarla, porque el periodo de eliminación de la escapolamina es muy corto, lo que señala Teresa Echavarría. Pero claro, el efecto en el cerebro, o sea, como el efecto de drogas. El efecto sobre todo, sobre todo en el cerebro es más largo, es más prolongado, pero no se logra detectar bien debido a que es. Hay muchas drogas que pueden tener efectos parecidos, eso es lo más conversado. Es más difícil todavía establecer porque esa persona no necesariamente va a decir que me drogaron, simplemente se pegó una curadera, se pegó una bolada, estaba con alguien y después con ese mismo alguien vuelve a estar. Entonces, me fui a negro, me borré, me borré el copete. Y a lo mejor te violaron, pero ella va a decir, no, es que me violaron, pero no me acuerdo, pero ese no me acuerdo no se asocia a la burundanga, simplemente no te acordaste porque está ahí, pasada copa. Y cuando te hacen un test, no está. Por eso es que yo creo que, claro, y llegas a hacer un examen y resulta que no hay nada. Estamos conversando sobre la burundanga, un tema del cual nosotros hablamos en enero. Este verano, nosotros dijimos, se viene la burundanga, la burundanga es una droga muy, muy, muy usada, muy usada, digo, en países como Colombia, países como Venezuela. Está en nuestro país, hay un testimonio de una mujer que sí lo acusa. Es por eso que queremos prevenirnos a ustedes e informarles muy bien de qué se trata esta droga. Yo creo que a esta altura sería bueno aclarar que no tiene nada que ver la llegada de esta droga con la gran cantidad de inmigrantes colombianos que existen en nuestro país. No, 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 para nada. Porque la flora de donde se está esto existe de toda la vida en nuestro país. Entonces, que no empiece esas típicas persecuciones de brujas, hay más grandes, digamos... No, esto no es xenofobia, esto no es un discurso anticolombiano. Esto es el veleño blanco, una flor que se da en nuestro país y que se transforma en una droga peligrosísima. Ahora, hay imágenes que son tremendamente impactantes. Quiero pedirle a la gente que en la casa esté preparada, porque lo que vamos a revisar es la imagen de jóvenes en España que fueron atacados con burundanga. Los servicios de salud alcanzaron a llegar justo a tiempo para salvarle la vida. Atención. ¡Qué grave! Esto sucede en España, en las afueras de una discoteca. Se supo que estos tres jóvenes que participan de este incidente habían tomado del mismo vaso. A dos de ellos, parece que los solos que tomaron fueron bastante más abundantes y por lo mismo les dio fuertísimo. Con mucha dificultad y tras mucho trabajo, los servicios de salud logran estabilizar la salud de estos jóvenes. Muchachos, no le acepten un trago a nadie. Tengan cuidado con lo que consumen. Tengan cuidado con dónde están. La burundanga, al parecer, ya está en nuestro país y hay mucho desconocimiento al respecto. Este es un tema que nosotros tocamos en enero. Se lo mostramos en enero y hoy, a mitad de año, cuando estamos en pleno agosto, ya comienzan a haber testimonios cada vez más cercanos a lo que parece ser ataque de burundanga. Tengan mucho cuidado, amigos míos. Este tema es la apertura de la sombra de la... Gracias. Gracias.